Igual de tenso como fue el reencuentro de Carlota y Cordelia en la otra, es probable que así haya sido cuando Francisca Lachapel conoció a su nueva compañera Jessica Delgado. Es que fue tan imprevisto lo que sucedió. Francisca Lachapel recibió de una manera muy peculiar a la nueva presentadora de Despierta América, pues entre aplausos y abrazos, la dominicana compartió su felicidad por tener otra compañera en el estudio. En el video que subió Univision en las redes sociales de Despierta América, se puede apreciar la llegada de Jessica Delgado al foro del matutino, y con un vestido rosa llamó completamente la atención de la ex reina de belleza, pues resulta que se vistieron del mismo color. Cuando Francisca vio a Jessica, hasta la abrazó y le dijo que se habían vestido igual y que estaban coordinadas, algunos pensaron que Lachapel se iba a poner como Aida cuando ve a Teresa usando su vestido de novia. Pero al parecer, varios internautas se impresionaron de la buena actitud de la ex reina de belleza, pues últimamente ha sido muy criticada por supuestamente haber perdido su humildad y querer ser la estrella del programa. Y por esta razón, hasta han pedido su salida. ¡No me hablen! ¡Saquen a la boca chueca! Francisca y Raúl siempre queriendo llamar la atención y no dejan que sus compañeros hablen y opinen. Fuera Francisca, desde que empezó de conductora, quiere ser la primera en cuadro. Ella no es conductora. Se cree que con la llegada de la nueva presentadora del clima, a Lachapel no le quedó de otra que ponerle su mejor cara, pues con toda la preparación que tiene Delgado, es probable que resulte ser mejor conductora que la dominicana. ¿Asustado, Potter? Jessica cuenta con una maestría en ciencias atmosféricas y meteorología de la Universidad Estatal de Mississippi y cuenta con una licenciatura en periodismo televisivo y relaciones internacionales de la Universidad de Miami. De hecho, ella misma contó que estuvo realizando sus prácticas profesionales en Univision, y después de más de cinco años, vuelve a tener la oportunidad de formar parte de la cadena televisiva. Pues bien, dicen que el que nada debe, nada teme. Y Francisca Lachapel no debería de preocuparse por si la van a reemplazar con Jessica Delgado, pues es evidente que las dos harán buena mancuerna en Despierta América. ¿Qué opinas de la reacción de Francisca Lachapel ante la llegada de Jessica Delgado? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.